Hola que tal, le he traído un nuevo video para mi canal, espero que te guste y se desagradó El siguiente video que traje el día de hoy es, reaccionando al humor ecuatoriano Espero que te guste y nos vemos en un próximo video No olvides suscribirte a mi canal, darle like, activar la campanita para que si Youtube te multifique cuando yo suba otro video Que nos ven cogidos de la mano, porque siempre salimos juntos los dos, de vez en cuando nos abrazamos De vez en cuando nos... ¿Qué vas a tragar esto, venezolano chucha de tu madre? Solo arepa y arepa traga todo y único puta, cambia de desayuno, encebollado, nuestro ceviche camado Porque esto dice esto dice esto dice cuando nos abramos así La gente que no se le da de hueva Porque te lo hagas, te lo hagas, te lo hagas, te lo hagas Te lo hagas, te lo hagas Te lo hagas, te lo hagas ¡Jajaja! 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 A continuación pueden ver un vago de gazán bueno para nada, tome el foto ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya tú sabes! Puede hacer algo, vago de mierda ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vean, guambra! A la final, a las dos de la mañana le van a dar la pukeada Y a las seis de la mañana le van a dar la misma ¿Qué nos importa? ¡Tomemos un chaguit! A la final ¡Jajaja! 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 ¡Te gustan! ¡Me encargan! ¡Jajaja! 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 Un beso largo y cabezón! ¡Jajaja! ¡Ja! Un beso largo y cabezón! Un beso largo y cabezón ¡en rato! ¿Dodo y dos de las cincuenta vale? ¡Un dos de las cincuenta vale? Le va a encantar! ¿Cualquiera de ellos? ¡Cualquiera de los que ustedes ven ahí! ¡Voy a echarlo de sus dos veces y lo que usted es que... ¡Uuuy, papá y sube we�! ¡Uuuy! Piquete tú, mire de p***, ¿y tú? ¿Es lenta un chulo? ¿Pero ya que tiene mañana se va a meter en la mordida? No, 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 no... ¡Cachá tú, mire de p***, mire de p***! ¿Qué es lenta un chulo? ¿Qué es lenta un chulo? midnight me p*** ¿Mama pero qué te pasa? Oye... La mordida como bonito anda ¡Hue p***! ¡Mama vengan! ¿Quieres eso? ¡Infilenso le ta robando! ¡No! ¡Sue p*** vas de p***! Con rival al ejército, es porque no soy teniente del servicio de inteligencia de la Interpol. Fusil FAL 55-379. John Ricardo Ayer Orellana, mayorista de Aguacate de Montebello. ¿Qué Mirka dice? ¿Qué dice? ¿Que va a fusilamiento o no? Y que la fusila la familia Palma la fusila, porque si no, se termina el mundo entonces. Y yo, todo y se miente. ¿Pero quiere tiro a tiro a ráfaga? A ráfaga, a mi hija. A ver, ¿cómo le sacamos el fusil? Que no me quiero vacunar, es un problema. Lo que dicen las autoridades, pues venga, que la digan. Pero Dios me dio la vida y Dios me la quita. ¿Me comprende? Y su seguridad, la seguridad es su... Si usted es vacunado, usted es inmune. Y si yo no soy vacunada, yo no le voy a contagiar nada. Así que tranquila, no pasa nada. O Virga, cuando llega la bendición. ¿Qué pasa con el perro? Un clásico, sí. ¿Qué pasa con el perro? Si, que pasa con el perro? Como cuando uno es tan... Operativo, operativo, aquí sigue la margarita ¿Qué son gallinazos? Operativo ¿Qué son? Ay, mi puta A ver, subo Ok, le sigo Ya, que sigue Están gallinazos Estuve estudiando Estuve estudiando para el niño en medicina y agricultura Buena, buena Todo el tiempo te molesta Hoy tengo la personalidad ¿Qué te molesta? ¿Qué sabés tú de chupar si nunca has chupado con Cintia Vicente? ¡Cintia! ¡Vengo allá! ¡Cintia! ¡Vamos a los kines! Hermano, decía mi finado abuelito Saliendo de la casa mismo se sale a ver vergas Cierto, ha sido ¡Eso es un diablo! ¡Es un diablo! ¡Es un diablo! ¡Es un diablo! ¡Es un diablo! ¡Venga, déjame vergas, hace falta un poco de tu motivación! ¡Bueno, buen día! a ver que pasa como no voy a hacer mandarina mi amor tu siempre vas a ser el primero cuando una mujer quiere pero es pura nadie porque el único hombre que me encontró por fin es el tema no es un padre ay hijo de puta eso es todo amigos